Juntos, vamos al ataque, ahora contigo. Llegamos al lado argentino, nos hacemos un alto en el camino, en el Espinillo, donde la cadena Montserrat, de General Belgrano, de mi amigo Pantera, nos invitó para la gira. Me dice, vamos al Espinillo, vamos a Bludens, nos vamos a Macaco la Mega en Belgrano, cruzamos la frontera y vamos al lado paraguayo a General Burgues, y ese señor es el responsable de todo esto, mi amigo Pantera. Gracias por la invitación y aquí está vos. Bueno, mi respeto para vos y para todos los muchachos que te acompañan. Estamos en Espinillo, gracias a Hugo, gracias a la producción de ataque, y gracias a FM Montserrat y Macaco la Mega, que hizo este esfuerzo para traerte a vos, porque no es fácil, encontrarte, show acá, show allá, España, acá, Estados Unidos, Buenos Aires. La pasada mejor de su pendera, ya porque llovió, bueno, entonces, la gente de Brugues te va a esperar mañana también, mañana domingo estamos allá con los Pumas. Gracias por venir, gracias por estar acá compartiendo con nosotros estos 15 años también, que nos aventuramos a venir a cumplir acá. Bueno, juntos cumplimos 15 años de aventura, así que vamos juntos... ¡Al ataque! Hola, soy Tone García, esta es la FM 99.7 Pilagas del Espinillo, provincia de Formosa. Bienvenido, Hugo Javier, al ataque. Hoy nos vemos todos en Bludens, la disco de Espinillo. ¡Combia, combia, combia, combia! Y las manos arriba, 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 levantamos las manos, todos arriba, porque no hace falta que te avise, cómplice de nuevo, salí, 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 que no te avise. ¿Quién? ¿Qué voy a hacer? Estoy so better, puedo hacer, en mi país me quedo acá, me voy pa' ya. La solución es trabajar. Ay corazón, ¿por qué me dejas extraño?